Sí, buenos días para todos y la idea hoy viene de julio, que es el Día del Portuario y hay una actividad del sindicato aquí en Fraibeltos y nos invitaron y quisimos participar, por eso esta venida a mediodía y sigue viendo también un poco la operativa, hoy justamente hay un barco de madera dentro de tres días viene otro barco, nos confirmaron para el 11 de agosto que viene aquí al puerto de Fraibeltos un barco para cargar cítricos que se acuerdan que la vez anterior habíamos tenido una reunión con un grupo empresarial bueno, por suerte de a poco se están desarrollando distintos modelos de negocios he estado reunido con una empresa de fertilizantes que ha venido ya varias veces aquí a Fraibeltos y que estamos muy cerca de que haga una presentación de un proyecto que también pueda definir la posibilidad de que fertilizante para la región pueda bajar a través del puerto de Fraibeltos así que en ese sentido conforme, trabajando y también les tengo que dar la noticia de que el próximo sábado el barco contenedor Paisandú que va a empezar a operar desde el puerto de Paisandú hacia Montevideo, también va a hacer escala en Fraibeltos y el día sábado, el próximo sábado en la mañana va a venir a hacer una prueba de atraque así que en definitiva lo que dijimos al comienzo de la gestión para nosotros los puertos del interior y los puertos del río Uruguay son muy importantes ¿Con los contenedores cómo sería la operativa? La operativa de los contenedores va a ser en forma semanal el servicio Paisandú-Montevedo lo que nosotros hemos hablado con la empresa es que en esa rotación no de manera semanal, pero sí de acuerdo a las necesidades y a la carga que exista en el puerto de Fraibeltos puedan venir a Fraibeltos a cargar y a descargar este mercadería ¿Y eso cuándo sería? ¿Una vez por mes, por ejemplo? ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que ha manifestado la empresa? Pues supongo que depende de ellos también, ¿no? Depende obviamente de ellos y depende de los vínculos y el punto de vista comercial lo que puedan construir. Nosotros lo que aspiramos es que al menos una o dos veces al mes toquen el puerto de Fraibeltos ¿En eso me imagino tendrá algún descuento en el canon de uso del puerto local? Bueno, eso lo hemos hecho no solamente con Fraibeltos, sino que lo hemos hecho en Paisandú lo hemos hecho en Palmira, es decir, la Administración Nacional de Puertos de alguna manera hemos generado las posibilidades comerciales a partir de una rebaja en las tarifas que estamos haciendo